Continuamos amigos de FTV, recuerden hoy estamos regresando al estudio, pero estamos regresando casi toda la ciudad, casi todas las ciudades de este condado a una nueva normalidad y nosotros a pesar de nuestro regreso al estudio seguimos en operación especial porque usted requiere de información y nosotros trabajamos para ponerla en su pantalla, en su dispositivo. Voy a hablarles y es pertinente regresar al estudio con nuestros buenos amigos de Aguacate Express, porque cuando yo les hablo de Aguacate Express les hablo de la seriedad, de la garantía que tiene usted de que su envío a Venezuela está completamente resguardado y tiene la garantía de llegar a su origen sin ningún contratiempo. Y a usted le ofrecemos una vez que nos trae su caja, su envío, le ofrecemos todas las herramientas tecnológicas para que usted le haga el seguimiento y no va a pasar eso que le ha ocurrido con los piratas, que usted lleva una caja y le dice, no se preocupe, para tal fecha está completamente seguro en Venezuela y comienza usted a llamar y no ha llegado la caja y a buscar, ya usted sabe, lorito aquí, parche en el ojo, patique palo, es pirata, Aguacate Express se siente satisfecho de poder servirle y en estos tiempos difíciles tenemos para usted por supuesto nuestra solidaridad, por tres cajas y usted paga solo dos, una le sale gratis, así que ya lo sabe, usted puede enviar más y pagar menos, gracias a mis amigos de Aguacate Express con todo un sistema de seguimiento para que usted pueda entregar la mercancía aquí en nuestro warehouse en el 10891 Northwest de la calle 17 de Miami y recibirlo, la persona que lo va a recibir o la compañía que lo va a recibir en Venezuela de manera segura, confiable, sin ningún tipo de contratiempo. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Maravilla, ¿verdad? Cuando uno se siente seguro. Rápidamente y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero decirle que estoy revisando la página de nuestros aliados de Caraota Digital y una información de alerta, estuvieron denunciando la presencia del SEBIN en los alrededores de la residencia de Yongo y Cochea, así lo tiene reflejado la página de Caraota Digital y sus usuarios de Twitter denunciaron en la noche del martes la presencia del servicio bolivariano de inteligencia en la vivienda del dirigente político Yongo y Cochea. Y dice, recordemos que la noche del pasado miércoles el ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, señaló al dirigente opositor como el encargado de levantar una fachada a través de una fundación para encargarse del pago y de la logística de grupos paramilitares. Eso está en la página de Caraota Digital. Por cierto, que aprovechamos, déjalo ponchado, señor director, disculpe, aprovechamos de leer la información que está en la parte de arriba y es que la Asamblea Nacional aprobó de manera mayoritaria, yo diría que unánime, el respaldo a un gobierno de emergencia nacional propuesto por el presidente Juan Guaidó. Y en ese carrusel de informaciones que ustedes están viendo allí, pues hay reacciones a lo del cierre de DirecTV. Eso está en la página de Caraota Digital y más adelante vamos a tratar de monitorear con la familia Goicochea cómo está esa situación de amedrentamiento por parte de los factores represivos del régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora a regresar a la realidad local. Y tenemos con nosotros a Antonio Fernández, él es candidato a concejal por Miami Lake, además es vocero de esa ciudad. Y hoy tenemos entendido, ahí tenemos a Antonio Fernández en pantalla de EBTV, tenemos entendido que hoy también regresa a la nueva normalidad, por decirlo de esta manera, algunos sectores o varios sectores y actividades de esa ciudad. Antonio, bienvenido a EBTV, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero que quiero que comparta con la audiencia es cómo está el tema del retorno de algunas actividades comerciales y económicas en la ciudad de Miami Lake. Nosotros en la ciudad de Miami Lake estamos completamente listos. Es más, si fuera por nosotros hubiéramos abierto todos los sectores, los gimnasios y las cosas que quedaron cerradas. Es más, ayer tuvimos una reunión del Consejo para pedir, para investigar maneras de pedirle al Estado y al Condado que hagan exactamente eso. Nuestros negocios, como todo el mundo sabe, estamos sufriendo dos diferentes crisis. Uno es la crisis médica y la otra es la crisis económica, que se ha creado gracias a las medidas de prevención y nosotros estamos listos y preparados para abrir todos los sectores que podamos abrir en este momento. Las actividades en peluquerías y restaurantes, ¿ustedes han ido monitoreándolas en la medida que desde el lunes el Condado dio permiso para el reinicio de esas actividades? Correcto. Y nosotros, en cuanto el Condado lo permitió, el lunes empezamos esas actividades. El sector privado hay que darle un nivel de crédito al sector privado. El sector privado siempre va a hacer cosas para proteger sus propios negocios y para proteger a sus clientes y muchos, la mayoría, implementaron cosas nuevas, cosas para hacer eso mismo. Cosas que no eran requeridas por la orden del Condado, como instalar barreras de plexiglas en muchos lugares. Una de las cosas que aprobamos también en la reunión de ayer fue permitirles permitirles la opción para poder poner sillas y mesas a los restaurantes fuera de los restaurantes, incluso tomando algunos estacionamientos en los parqueos en frente de esos restaurantes para ayudarlos a llegar más cerca a su capacidad normal. En cuanto a cifras que ustedes puedan manejar centralizadas en la ciudad con relación a contagios y a fallecimientos, ¿manejan ustedes a través de la ciudad algunas cifras locales, algunas cifras centralizadas? Las cifras que nosotros, que todo el mundo está usando para coordinar son las que está proveyendo el Estado. Esas cifras, como todo, a veces hay movimientos en esas cifras que son por acciones que se tomaron hace semanas. Nos han informado en varios casos que hay exámenes que han tardado mucho tiempo en representarse en esas cifras. Y nosotros pensamos que hemos hecho, el Condado y el Estado han hecho tan buen trabajo en contener la crisis médica. Y si solo pudiéramos hacer esa gran labor con la crisis económica, estuviéramos todos mejor. Sabemos que las escuelas todas dependen de la Junta Escolar del Condado. Pero a partir de hoy, 20 comienzan las graduaciones virtuales. Y muchas de ellas se están haciendo con caravanas. ¿De alguna forma tienen ustedes algún operativo especial para la protección de quienes están saliendo en caravanas a partir del día de hoy para celebrar sus actos de grado? Nuestro departamento de policía, que es excepcional, cuando las caravanas llegan ya a cierto tamaño, muchas veces asignan cobertura policial para mantener el orden y para mantener el fluido del tráfico también. Nosotros tuvimos una caravana especial hace un par de semanas y hubieron cientos de carros. Y la policía en verdad ayudó a mantener el orden en cuanto a eso. Todo el mundo respetó las normas, todo el mundo tenía máscaras, todo el mundo, nadie salió de los carros. Fue una cosa bien organizada. El próximo fin de semana, se entiende que es un fin de semana largo por el tema del Memorial Day. ¿Tienen alguna actividad prevista ustedes? No, hasta ahora no tenemos una actividad. Nosotros no tenemos en verdad una actividad para Memorial Day. Estamos explorando diferentes opciones. El próximo evento grande que tenemos es el de 4 de julio y en ese evento normalmente tenemos una actividad con 6, 7 mil personas en un parque. Entonces, estamos tratando de buscar maneras de minimizar el contagio, pero a la misma vez tenemos que, la fiesta tiene que marchar adelante. Tenemos que tener el evento, las personas les hace falta un poquitico de normaldad en sus vidas bajo estas circunstancias. Bien, finalmente, le dejo estos 30 segundos finales, Antonio, para que usted le envíe un mensaje a todos nuestros televidentes en la zona de Miami Lake o al resto de quienes nos ven y que usted quiera invitar a que vayan a los restaurantes, porque hay que reactivar la economía, tomando las previsiones necesarias, cuidándonos todos, pero reactivar, valga la redundancia, la actividad productiva de cada una de nuestras comunidades. Por supuesto, y para todos que estén en posición de hacerlo, por favor, nuestro sector de restaurantes, nuestras tiendas pequeñas, todas los están esperando con los brazos abiertos. Recuérdense que nuestros pequeños negocios son una fuerza súper importante en nuestra comunidad, son los que auspician las ligas de deporte, todas esas cosas, y es nuestro momento para respaldarlos y ayudarlos en este momento. Muchos de ellos han podido mantener pagándole a sus empleados, pero esos fondos ya están llegando a su fin y a nuestros negocios les hace falta su respaldo. Nosotros tenemos uno de los mejores restaurantes en toda esta parte de Miami-Dade. Vengan, salgan con su familia, traigan su protección, pónganse sus máscaras cuando puedan, pero disfruten nuestra bella ciudad a la misma vez. Muchísimas gracias, Tony, por este contacto. Para nosotros es un privilegio poder informar a los residentes de todo este condado y a todo el que nos ve de este reinicio de actividades, guardando previsiones, tomando todas las disposiciones sanitarias y legales que se han impuesto en esta nueva normalidad, pero ayudando a la reactivación económica de todas nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Andy Carlos. Amigos, él es Antonio Fernández, él es vocero de la ciudad de Miami-Dade, y además candidato al Consejo de esta ciudad. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Tengo que hacer especial mención al regreso, que desde acá, desde nuestro canal, queremos saludar a todos los estudiantes que hoy, a partir de hoy, comienzan sus actos de grados virtuales. Hicieron un esfuerzo bien especial, hicieron un sacrificio bien especial, pero también están viviendo un momento histórico que estamos seguros que les dará una nueva visión de lo que significa echar para adelante a pesar de las adversidades. Al regreso, continuamos con más aquí en la mañana de EBTV.